Aquella mañana, del martes 27 de julio, la madre de Patricia Ureta no recibió la llamada de buenos días de su hija. Según su familia, no había día que la joven no le marcara a su madre, separadas por apenas unos seis kilómetros de carretera. Fue hasta el mediodía en que acudieron a su casa de la sindicatura de Juan Almada, el Tigre, Nabolato, en que la encontraron degollada en una de las habitaciones. A nadie le quedó ninguna duda entonces. El responsable había sido su esposo, un hombre que años atrás había regresado de Estados Unidos con una pequeña fortuna con la que comenzó a fincar esa casona donde ella fue asesinada. Patricia se convirtió entonces en la mujer número 28 víctima de feminicidio en Sinaloa, en lo que va de 2021. Y todo indicaba, como lo habían señalado de manera reiterada los estudios en la materia, que ella era una persona en riesgo debido a que sufría constante violencia familiar por parte del hoy prófugo de la justicia. Algunas personas de su familia lo sabían. Por eso, durante la noche de ese día, mientras su cuerpo era preparado para los funerales, fueron a colocar decenas de veladoras en el portón del domicilio, así como listones y globos blancos y morados que representan la lucha feminista por librarse del machismo violentador. Dejemos de criar machitos, no estamos todas, nos falta Patty, no te quedes callada, denuncia. Eran algunas de las consignas que se leían en cartulinas y listones colocados en la entrada del inmueble. Durante su funeral, familiares de Patty exigieron la pronta captura de la pareja sentimental, quien en los últimos tiempos violentaba a la joven madre de una niña de 12 años. Una noche antes del asesinato de Patty, durante la madrugada de lunes, una mujer que se dedicaba a recoger botes y material reciclable por las calles de la Colonia Libertad, fue asesinada de un balazo en la cabeza. En el fraccionamiento Santa Rocío, días atrás de estos hechos, había sido localizado completamente desnudo el cuerpo de una joven en un predio baldío contiguo a una casa. De acuerdo con el Código Penal de Sinaloa, la forma más extrema del feminicidio es exhibir el cuerpo desnudo y martirizado de la víctima, lo mismo que siendo calcinado. Tres días después del crimen de Patty, que se acudió por completo a la comunidad del Tigre y Montelargo, llegó a Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al participar en la conferencia mañanera en la base militar de El SAUS, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reconoció 22 feminicidios en lo que va del 2021, pero de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, ya sumaban en realidad 31. Sandoval indicó que en 2020 se registraron 26 feminicidios en el Estado, por lo que de confirmarse los 31 del año en curso, la cifra ya estaría superada en cinco casos más. Si vemos las gráficas sobre los feminicidios, podemos observar que hay una tendencia al alza, pero si analizamos los números en el último mes de julio, es donde se dispara. Hubo nueve eventos de esa naturaleza y es lo que nos lleva a tener esta alza en este tipo de delitos. En el 2020 se tuvieron 26 eventos delictivos y en lo que va de este año tenemos 22, expuso el general. Comentó que a nivel estatal se contempla a cinco municipios con mayor impacto delictivo, entre ellos los más grandes como Mazatlán, Culiacán y Aome. Pero además de ser un delito que, aunque suba o baje, se mantiene, también se observa que la impunidad es el sello de la casa, ya que en Sinaloa se han castigado en los últimos 10 años solamente cuatro de cada 100 feminicidios registrados. Esto según un estudio realizado por el colectivo No se metan con nuestra sigla, liderado por la activista Priscila Sala. Lo cual quiere decir que hay un 96% de impunidad en los casos. No se esclarecen ni se resuelven, dijo Sala. En el análisis cuantitativo de la última década, de 2010 al 2020, se encontró que 70 crímenes contra mujeres fueron cometidos contra menores de edad, incluyendo niñas. Además, las autoridades tratan de no clasificar como feminicidio, ya que este se castiga como agravante hasta con 50 años de prisión, y en esta situación se encontraron 38 casos. En los rangos de edades de las víctimas se halló que el 37% de las asesinadas tenía de 30 a 44 años, el 33% de 18 a 29 años, el 7% más de 60 años y el 11% eran menores de edad. De acuerdo con los datos que analizó el colectivo feminista, las autoridades en general no realizan políticas públicas para combatir este flagelo, porque sienten que no es algo de su competencia y no hay reglamento que los obliga a cumplir la ley de acceso a una vida libre sin violencia. La base de esta violencia contiene elementos de omisiones importantes a los compromisos internacionales y a la garantía de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres por parte de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, precisa el estudio. En la estadística nacional, Culiacán forma parte de la lista de las cinco ciudades en donde se concentran el 8% de los feminicidios. Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey son las otras ciudades.